El Parlamento, que además ha aprobado hoy por unanimidad, insta al Gobierno a que arbitre los medios necesarios para esclarecer los abusos cometidos en centros religiosos de Navarra, tanto los que han sido denunciados como otros que se hayan podido producir. Además, el texto incluye que el Ejecutivo también facilite el procedimiento para que las personas afectadas puedan exponer los casos.